Hola, ¿cómo están? Quiero darles una información muy importante. Hice mi compra por Mercado Libre el día viernes. ¿Y qué creen? Llegó el domingo por la tarde. Normalmente en otras paqueterías, el sábado y el domingo no queda hábil, pero este producto llegó el día domingo, lo pedí el viernes por la noche. He hecho muchas compras ya en Mercado Libre, pero quise compartir con ustedes esto, porque luego me encuentro con personas que no tienen confianza. Es muy fácil, descarguen la aplicación de Mercado Libre, ¿y qué creen? Cuando ya faltaban pocos kilómetros para llegar, la aplicación te va diciendo, ya va llegando tu pedido. Así que, totalmente recomendado. Y aclaro, Mercado Libre no me está pagando nada. Simplemente quiero darles este video informativo. Les invito a que se suscriban, compartan este video y tenemos más de 100 videos en el canal. ¡Adiós!